Tristeza Tristeza que invade mi alma al pensar que te quiero Tristeza que más se acentúa al volverte a ver Pensar que en la vida he tenido muchas ambiciones Y al verme en tus ojos tan lindos quedaron se atrás Trigueña que con tus destenes desgarras mi vida Y ríes en tu regocijo al verme sufrir ¿Qué importa que sufra y que llore porque no me quieres? Si solo me queda el consuelo de poderte ver Si solo me queda el consuelo de poderte ver Ah, 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 ah Ah, 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 ah Trigueña que con tus destenes desgarras mi vida Y ríes en tu regocijo al verme sufrir ¿Qué importa que sufra y que llore porque no me quieres? Si solo me queda el consuelo de poderte ver Si solo me queda el consuelo de poderte ver Si solo me queda el consuelo de poderte ver Si solo me queda el consuelo de poderte ver Si solo me queda el consuelo de poderte ver Si solo me queda el consuelo de poderte ver Si solo me queda el consuelo de poderte ver Si solo me queda el consuelo de poderte ver Si solo me queda el consuelo de poderte ver Yo te soñé como un rayo de sol, me dijiste mujer que me dabas tu amor Y yo sentí dentro del corazón la inquietud, la ansiedad de este amor Y te daría el placer inestable que un beso febril convirtió en dulce sueño Mi vivir, oh dulce sueño que la realidad convirtió en un sufrir que no pude calmar Cosas de vida que hasta el cielo ignora, misterios de la eternidad Cosas de vida que hasta el cielo ignora, misterios de la eternidad Cosas de vida que hasta el cielo ignora, misterios de la eternidad Cosas de vida que hasta el cielo ignora, misterios de la eternidad Yo te soñé como un rayo de sol, me dijiste mujer que me dabas tu amor Y yo sentí dentro del corazón la inquietud, la ansiedad de ese amor Y te daría el placer inestable que un beso febril convirtió en dulce sueño mi vivir Oh dulce sueño que la realidad convirtió en un sufrir que no rodeca en un mar Cosas de vida que hasta el cielo ignora, misterios de la eternidad Cosas de vida que hasta el cielo ignora, misterios de la eternidad Tutanktutam 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 No son los versos que escribo en esta noche Ni de celos, ni odio, ni despecho Es tan solo un grito de reproche A la mentira que anidas en tu pecho Y yo navegué sin brújula y sextante En el mar de la ilusión solo por verte Y fuiste la visión de aquel instante Cuando creí que aún vivías en la muerte Música 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 Cuando yo miro unos ojos muy porero No sé qué me pasa de la misma inspiración Entonces siento la vida hecha a pedazos Hombre porque tengo muy blandito el corazón Cuando yo miro unos ojos muy porero No sé qué me pasa de la misma inspiración Entonces siento la vida hecha a pedazos Hombre porque tengo muy blandito el corazón Pero si dicen que me quieren los ojos y la boca que he besado Yo le regalaré a mi vida un ramillete perfumado Pero si dicen que me quieren los ojos y la boca que he besado Yo le regalaré a mi vida un ramillete perfumado Ay yo me quedo con tus ojitas Ay yo me quedo con tu boquita Ay yo me quedo con tus ojitas Ay yo me quedo con tu sojitas Ay yo me quedo con tu sojitas Mati solita así Música Música Aquellos ojos que parecen luceros Aquella boquita que yo quisiera besar Han movido las fibras de mi pecho Óyeme caramba yo lo digo en mi cantar Aquellos ojos que parecen luceros Aquella boquita que yo quisiera besar Han movido las fibras de mi pecho Óyeme caramba yo lo digo en mi cantar Si yo no puedo ser el dueño de Himalaya Porque tengo mala suerte Entonces me voy de esta vida Para esconderme entre la muerte Si yo no puedo ser el dueño de Himalaya Porque tengo mala suerte Entonces me voy de esta vida Para esconderme entre la muerte Ay yo me marcho Pa' el otro mundo Ay yo me marcho Hecho un tifún Ay yo me marcho Salve hasta el cielo Ay yo me marcho Sin un consuelo Ay yo me marcho ¿Quién ha estado aquí gozando de la violencia? ¿Quién ha estado aquí gozando de la violencia? Tú que me juraste que me amabas Hoy ya lo ves, me dejas solo junto a mi recuerdo Y he de pensar que tus promesas mueren con tu amor Si alguna vez tu amor volviera como primavera Y junto a ti esta pasión ya muerta floreciera Regresa tú que el corazón con ansiedad te espera Para formar nuestro nido de amor Nuestro nido de amor Nuestro nido de amor Nuestro nido de amor Callao con el sol ¿Quién ha estado aquí gozando? ¿Sí? ¿Quién ha estado aquí gozando? Si alguna vez tu amor volviera como primavera Y junto a ti esta pasión ya muerta floreciera Regresa tú que el corazón con ansiedad te espera Para formar nuestro nido de amor Nuestro nido de amor Nuestro nido de amor Nuestro nido de chachachá Por ser tú un tesoro para mí A ti te dedico mi canción Canción que ha sido escrita para ti Dictada por la voz del corazón Dictada por la voz del corazón No hay en el cielo estrellas como tus ojos Ni en la tierra quien ame como tú y yo La luna con sus brumas bañó tu rostro El sol en tus cabellos se anidó Más que feliz sería si me quisieras Si comprendieras todo mi amor Más que feliz sería si me quisieras Más que feliz sería si me quisieras No hay en el cielo estrellas como tus ojos Ni en la tierra quien ame como tú y yo La luna con sus brumas bañó tu rostro La luna con sus brumas bañó tu rostro Si comprendieras todo mi amor No hay en el cielo A mí no me gustas tú porque tú, tú tienes una cosa rara A mí no me gustas tú porque tú, tú tienes no sé qué en la cara A mí no me gustas tú porque tú, tú tienes una cosa rara A mí no me gustas tú porque tú, tú tienes no sé qué en la cara De lejos te ves bonita y más lejos mucho más Pero cuando te veo cerca te miro y volteo para atrás De lejos te ves bonita y más lejos mucho más Pero cuando te veo cerca te miro y volteo para atrás Muchacha, cámbiate esa cara que no te sirve de nada Déjate, para correr de noche, para correr me vas a asustar Muchacha, cámbiate esa cara que no te sirve de nada Déjate, para correr de noche, para correr me vas a asustar Cámbiate la cara, cámbiala 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 Cámbiate la cara Cambiala 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 No puedo verte triste Porque me matas Tu caridad De pena Mi dulce amor Me duele Tanto el llanto Que tu derramas Que se llena De angustias mi corazón Yo sufro Lo indecible Si tu entristeces No quiero que Que las dudas Te hagan llorar Hemos Si yo muero Lo primero Es tu promesa Sobre de mi En el momento Escribiré La historia De nuestro amor Con toda el alma Lleno De sentimientos El corazón La escribiré Con sangre Con tinta sangre Del corazón El corazón El corazón El corazón El corazón El corazón Te hagan El corazón El corazón El corazón El corazón El corazón La he compuesto para ti, para poderte cantar, la he compuesto para ti, para poderte cantar Mira las palmeras, ve quien viene allá, esta es la morena, la que quiero amar Tiene la boquita, bien coloradita, y un suave mirar, que hace suspirar Ay como me tiene, todo enamorado, todo atormentado Ay como me tiene, ay como me tiene, todo enamorado, todo atormentado Ay como me tiene, ay como me tiene, todo enamorado, todo atormentado Ay como me tiene Y ya va primero Mira las palmeras, ve quien viene allá, esa es la morena, la que quiero amar Tiene la boquita bien coloradita y un suave mirar que hace suspirar Ay como me tiene todo enamorado, todo atormentado Ay como me tiene, ay como me tiene todo enamorado Todo atormentado, ay como me tiene En un altar de una iglesia, ante la imagen de Dios Me juraste que me amabas y que ya nadie en el mundo Se interpondría entre los dos Al momento en que jurabas, repicaron las campanas Con un sonido tan triste, que como una puñalada Mortalmente llego a mi alma, con esa tristeza Las campanas me decían, que era falso el juramento Porque tú no me querías Hoy dices que no me quieres, que debemos terminar Ahora sé que las campanas, con su sonido tan triste Me habían dicho la verdad Ahora sé que las campanas, con su sonido tan triste Me habían dicho la verdad Con esa tristeza, las campanas me decían Que era falso el juramento, que era falso el juramento Porque tú no me querías Hoy dices que no me quieres, que debemos terminar Ahora sé que las campanas, con su sonido tan triste Me habían dicho la verdad Ahora sé que las campanas, con su sonido tan triste Me habían dicho la verdad Encontro.